Hola chicos, este es nuestro canal de Youtube, dos novios. Hoy estamos en Hungría, ayer estábamos en Austria, aunque ayer no estábamos en República Checa. Mañana en Alemania y luego nos vamos para Suiza. No sé, es que tiene que estar perto. Ya Lara les comentó que estábamos a hacer, ahorita vamos a subir hasta el castillo de Buda. Ahí vamos a conocer, no es de Buda de India, sino de Budapest. Hay gente que puede equivocar porque Buda es de la filosofía oriental, estamos en el occidente. Allá puedes ver un túnel. Bueno, la moneda de acá es un poco interesante porque es la moneda de Hungría y 4,000 HUF es equivalente a 10 euros. Bueno, y a pesos colombianos equivalente a casi 43 mil pesos. Exactamente, ya, ya, se regó, Santiago se regó mucho, discúlpenlo, discúlpenlo, discúlpenlo. Seguimos en la otra toma. Mira, es muy bonito, ya les estábamos mostrando allá. Ay, no, otra vez se te iba mostrando en el blog, disculpenlo. Allá está el puente. ¿Por qué? En un león. La cámara nueva está por allá. Pero, huepa. Huepa. Estamos en el blog, en el blogcito. Allá está pasando un botecito subiendo al castillo de Buda. Ahora tú, ¿verdad? Estamos subiendo al castillo de Buda, como les estaba diciendo. Estoy muy sorprendente, la gente no está grabando porque es súper bonito. Y hemos tenido la oportunidad de montarnos. Aquí, aquí. Hable, estamos hablando. Muy lindo este, gracias. Y aquí estamos en la cima, al lado del castillo de Buda. Amor, me puedo ver, por favor. Aquí, Laura. No. Esperemos que le enfoque. Allá está el palacio de justicia de Buda. Entonces, aquí con las... Con el hermoso río de novio. Conexión con ocho países de bruta. Y el hermoso monumento de su novia. El hermoso monumento de Laurita. Laurita. Huepa, acaba de maquillar. ¿Por qué no se maquilló en la casa? Sí, sí, sí. Y, bueno, sí, señor. El hermoso río de la vida. Bueno, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en Hungría. Ya estamos en la entrada principal del castillo de Budapest. La experiencia en Hungría ha sido muy maravillosa. Muy maravillosa. En este trip. No grabamos los videos de los trips anteriores. Porque apenas me dimos a caer en cuenta que tenemos talento para eso. Pero, pues... Está bien. Esperemos a apoyen todo nuestro talento. Estamos orgullosos de que, pues... Puedan vernos. Porque para nosotros también es un honor... Hacer estos viajes. Los quedamos mucho más. Pero no, todavía no nos despidamos. Porque todavía falta mucho más programas. El caminito del... Del cambio de torre. Una maravilla. Nos toca ir a la derecha porque... Si no, nada, no pasamos. ¿Ahí dónde... ¿Ahí dónde es que es que, Laura? ¿Ahí vas a ir? Un perrito. Pues es que aquí está haciendo un sol del más hijo de pucha. Gracias a Dios porque yo estaba allá hace 3, casi 4 meses sin sol en Alemania. Estamos recibiendo pura vitamina E. Aunque yo ya llevo un mes sin sol. Ya que la luz se va a las 4 de la tarde. Estamos muy fuera de lo normal en Latinoamérica. Estamos muy acostumbrados a que la luz se vaya a las 6 o a las 7. A veces hasta... Hay muchas citaciones aquí. Demasiado. Un monumento muy chévere. Mucha variedad de culturas. Hemos encontrado... Uy, mire ese rostro te queda de la frente. Ay, tengo un hambre chico. Hemos encontrado... Muchos nuevos. Asiáticos, latinos. Filipinos. Filipinos, europeos, híbritos. De todos. De todo. De toda una variedad muy monedad. Británicos. Ay, amor, mire, qué rico. Y acá hay un restaurante. Y sí. Estamos acá. Bueno, acá tenemos algo de los platos cívicos en Hungría. Pancito. Tienen garbanzos. Quién sabe cómo los prepararán. Postres. Acá está como la menzana vieña que usualmente ellos tendrían en la tienda. Opa. Pesebre. El niño jazón ya nació. Está aquí. Miño de Dios. Y un mercado navideño. Estilo alemán. Churros. Los churros así son muy ricos. Y, bueno, una variedad de campes. Y bien. Dedicidos. Somos nosotros. Mochileres. Con mochilas gigantes. En todo caso, muy bonito. Hemos recorrido el castillo de Murapest. Estamos cansados. Tenemos mucha hambre. Ay, sí. Y, bueno. Aquí vamos. Vamos a bajar. Comernos algo bien rico. Y a seguir. Conociendo. Porque llegamos a Frankfurt de Loder. Vamos a cambiar de maletas. Nos bañamos. Lajamos ropa. Y nos vamos directo para Munich. Porque al día siguiente. Salimos para... Suiza. Suiza. Bye, chicos. Esta es la tercera persona en la hora. Sigue caminando. Huelé a rata. Jajaja. Huelé a rata. Ya, ya, ya. Una foto, una foto. Nos va a terminar. Rápido, rápido. Hola. ¿Zedad? Chau. 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 pero no han probado el café colombiano ahora dice que el café de acá es feo, no el colombiano pues amor, somos una potencia decilo en cámara somos una potencia en el café y la gente acá se lo toma como si hubiera ay, un espectáculo viva Juan Maldés de Colombia es un excelente lugar un tercer país más lindo de todo el mundo contamos con la gastronomía increíble super variada porque tenemos un clima tropical bueno, les mostramos la fashion street de Budapest hay diferentes marcas que usualmente son marcas bastante costosas pero está increíble miren la carita loca ahí están las banderas representativas miren 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 el túnel del tram pero es que es una locura este río que les habíamos comentado se quiere tirar no nos van a ver 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 miren los judíos miren los judíos por acá parquean carros pasan buses trenes miren 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 hay una estela de un marion que es locura que increíble y van varios pueblos Yo creo que es el momento perfecto, en el que hay un atardecer y los aviones cruzan por ahí. Estamos enamorados, ese es el momento perfecto. Linda. Se que lo queman. Ahora. Mira en qué mes estamos. ...un... 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 ...aqui tenemos otro monumento, Propatria y Libertad. Y allá está la parte frontal del parlamento. Mira en qué mes estamos. ...estamos... ...estamos... ...un... ...no ya. ...ah... ...está bien. ... ...ah... 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 ...ah...